¡Aaah! 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 ¡No te lo puedes creer! ¡Amigos son de corazón! ¡Robo Carpoli! ¡No dudes más! ¡Y llama ya! ¡A Robo Carpoli! ¡Hola! 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 ¡Uy! Podría haber sido peor. ¿Qué ha pasado, Terry? Nada grave. Es un golpecito en la parte trasera. ¡Ve con cuidado! Lo prometo. Ayudadme a descargar, chicos. Vaya, ahora viene una curva. Será mejor que frene un poco. ¿Eh? ¡Los frenos! ¡No puedo frenar! Veo que hoy tengo que entregar un montón de correo. ¡Cuidado! ¿Pero qué ha sido eso? Chicos, es hora de irse. Damos por terminado el día. ¡Bien! ¡No puedo parar! ¡Cuidado! ¿Acaba de pasar algo por aquí? ¡Cuidado, Tex! ¡Lo siento! ¡Quién me pare, por favor! ¡Wow! ¡Esto es grave! ¡Tengo que buscar ayuda! ¡Eso es! Equipo de rescate, soy Jin. ¡Hola, Tex! Jin, hay una emergencia. Terry está en peligro. ¿Qué? Dame todos los detalles. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Terry está corriendo por la ciudad gritando que alguien le pare. Supongo que se le ha roto algo. ¿Equipo de rescate, ¿listo para la acción? ¡Sí, sí! ¡Mmm! 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 ¡Intenta averiguar dónde está Terry! ¡Entendido! ¡Que alguien me ayude a guardar, por favor! ¡Se ha encontrado! ¡Polly! ¡Terry acaba de salir de la autopista y va hacia el Puente de Piedra de la Calle 7! ¡Recibido! ¡Polly! Creo que tomar la Ruta 2 para ir al Puente de Piedra de la Calle 7 es mucho más rápido. ¡De acuerdo! A ver si podemos llegar allí antes que... ¡Elly! ¡Procura no perder de vista a Terry! ¡Nosotros le esperaremos en el Puente de Piedra! ¡De acuerdo! ¡Terry! ¡Elly! ¡No me funcionan los frenos! ¡No puedo parar! ¡No te preocupes! ¡El equipo de rescate está en camino! ¡Procura mantenerte en la calzada! ¡Es lo que intento! ¡Mmm! ¡No! ¡Felly! ¿Cuál es la situación? ¡Terry está bajando por la colina! ¡Muy bien! ¿Vosotros dos estáis preparados? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Humber, tienes que aguantar fuerte! ¡De acuerdo! ¡Ah! 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 ¡Ya estás a salvo, Terry! ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Ah! ¡Pepardos! ¡Listos ya! ¡Ya, ya va! ¡Provocarpoli! ¡Papá! Al llegar te ayudará a ti y a mí Juntos son tu solución Robocar Poli Raudos van y en un pispán Dispuesto siempre a acudir Poli Es un héroe sin igual Robi Bravo, fuerte y muy legal Hombre Lista, amable y servicial Eli Es tu amigo volador Más veloz Si hay que correr Lo vas a ver Robocar Poli Acudirá Te salvará No te lo puedes creer Amigos son De corazón Robocar Poli No dudes más Y llama ya A Robocar Poli Oh no Mis globos Por favor Parad Volved Mis globos Equipo de rescate soy Jin Oh, es Buzzi Jin ¿Pasa algo malo? Si, he perdido mis globos El viento me los ha arrancado Y han volado ¿Han volado? Te imagine Si se puede hacer No 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 ¡No, no, no! ¡Busy! Hola, amigos. Ha sido todo culpa mía. Estaba tan emocionado que no presté suficiente atención. Vamos, calma. Seguro que podremos ayudarte. ¿Por qué no vas a buscar al vendedor de globos? Yo creo que estará encantado de venderte unos cuantos más. No, sería inútil. Eran los cinco últimos globos especiales que le quedaban. No llores, Busy. Encontraremos tus globos, ya lo verás. ¿De veras? ¡Te lo prometo! Por cierto, Busy, ¿sabes en qué dirección se fueron volando los globos? Ah, déjame pensar. El globo avión azul y el globo estrella naranja volaron detrás del ayuntamiento. Y el globo mariposa amarillo y el globo corazón rojo volaron hacia la entrada oeste. Y me queda el globo balón de fútbol, pero ese no tengo ni idea de hacia dónde fue. Y ahora, ¿qué hacemos? Mantén la calma. Si los buscamos juntos, los encontraremos. ¡Claro! ¡Anímate, Busy! Gracias, amigos. Creo que tenéis razón. ¡Bien! ¡Vamos a encontrarlos todos! ¡En marcha! Me ha parecido ver un globo por aquí arriba. ¡Foli! ¿Eh? ¡Carty! Hola. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿tú has visto un globo azul con forma de avión por aquí? ¿Un globo? Sí, acabo de ver uno yendo colina abajo. ¿En serio? ¡Gracias, Carty! ¡Oh! ¡Oh, no! Bueno, al menos he podido salvarlo. ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? ¡Qué tonto! Aunque fijas ser una manzana, eres un globo. ¡Te atrapé! ¡Lo encontré! ¡Mis neumáticos! ¡No! Lo siento, señor Rueda. Yo me encargaré de eso. Puesto que yo lo vi primero, es mío. Pero yo lo vi antes que tú. Por lo tanto, es mío. ¡Disculpad! ¿Ocurre algo? Lo siento mucho, pero tengo que llevármelo. Ese globo ya tiene un dueño. No puede ser verdad. Bueno, si es así, no importa. A mí el globo me aburría desde el principio. ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Ya tengo! ¡Uf! ¡Eres un diablillo! ¡Oh, no! Todavía falta uno de los globos. Necesito uno para Toby. ¡Es importante que todos tengan su regalo! ¡Oh! ¿Y qué hacemos? ¡Oh! ¡Ya es la una! ¡Los niños están a punto de salir de clase! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, sí! ¡Eh! 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 ¡Mirad! ¡Allá arriba! ¡Un globo! ¡Qué peligroso! ¡Oh! ¡Esa aguja va a hacer explotar el globo! ¡Oh! ¡Qué desgracia! ¡No te preocupes, Busy! ¡Yo lo evitaré! ¡Buen trabajo, Ellie! ¡Buen trabajo, Ellie! ¡Han salt,